Hola, ¿cómo están? Familia Sena, mi nombre es Elber Giovanni Acuña Carrillo, estudio Tecnología en Producción de Multimedia. Me identifico como una persona muy espiritual, amable, gentil, responsable, colaborador, entusiasta, alegre, luchador, emprendedor, estudioso, habilidoso, con mucha fe en Dios y en el amor al prójimo. A reformular mi proyecto de vida, gracias al proyecto virtual de El Sena, podré cumplir uno de mis mejores sueños, ser un profesional en tecnología, de producción de multimedia y tener todos los diplomas de los nueve niveles de inglés certificados por El Sena. Para este propósito, me comprometo a luchar diariamente y a cumplir con todas las actividades estipuladas por mi instructor. Esto no será una tarea fácil, ya que se necesita de mucho sacrificio y compromiso, pero para lograr esta meta podré todas mis capacidades en mi servicio y así podré alcanzarla. En el contexto familiar, mi familia me apoya mucho para que yo estudie y pueda algún día graduarme y obtener un diploma en el cual me certifiquen como profesional por una entidad prestigiosa. Al haber entrado al programa de formación virtual de El Sena, mi familia está muy contenta y tienen toda la confianza en mí de que pueda graduarme como un productor de multimedia.